Sí, el lunes comenzamos con las exposiciones de los distintos ministerios y entes descentralizados. A partir de las 9 de la mañana nos visita en primer lugar la doctora Claudia Gauto, el Centro de Conocimiento, y después todo el área educativa, tanto el Ministerio de Educación, Consejo y el SPEM, y va a cerrar el Ministro de Ecología. Así que, bueno, interesante la reunión del lunes para uno de los sectores más importantes dentro del presupuesto, que es la educación misionera. Van a ser los primeros en exponer entonces el próximo lunes lo que mencionabas. Exactamente, las exposiciones van a ser todos los lunes y martes, aproximadamente dos meses. Así que el lunes a las 9 de la mañana y el martes a partir de las 10 y media de la mañana arrancan las exposiciones. Bueno, vamos a encontrar lo habitual, exponer un poco lo que son las perspectivas hacia el año que viene, repasar un poco lo que se ha hecho. En un marco complicado, diputado, hoy prever en el país se hace difícil. Sí, sin duda, la inflación que hay te permite hacer estimaciones que después tienen que sufrir ajustes, tienen que sufrir variables, por las variables económicas justamente macroeconómicas del país, que son complejas, ¿no? Y muchas veces uno presupuesta lo que va a recaudar o fija los gastos que va a realizar como Estado provincial. Y luego, hasta el momento de la sanción, el presupuesto puede sufrir algún ajuste en la variable inflacionaria que fija el Banco Central. ¿Particularmente estás presidiendo alguna? Digamos, ¿cómo están en ese sentido? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Presupuestos muy diferentes a los del año pasado? No, se mantiene en la línea de trabajo siempre un 60% del presupuesto entre lo que es salud, educación y desarrollo social. Un 15% más o menos destinado a lo que es obra pública. Los presupuestos muy similares del año pasado, ajustados a la realidad económica también y a poder cumplirse. Y bueno, recordemos que es la ley más importante para el Poder Ejecutivo y para tener la certeza para todos los misioneros que se va a hacer el año que viene. El formato para las presentaciones es el que nos tienen habituados, digamos. Sí, sí, todo lo mismo. Bueno, se va a hacer la transmisión y se va a poder compartir. Sí, sí, todo lo mismo, el mismo formato. Por ahí, un poco más reducido en tiempo. ¿Cuánto? Unos 20, 30 minutos por ministerio. Por una cuestión de comprimir las reuniones a solo los lunes y martes, ¿no? Recordemos que la agenda es intensa. Todos quieren contarnos qué hicieron hasta ahora y qué tienen proyectado hacer. Y a todos nos resulta muy interesante como misioneros escuchar.